A través del ICOM, que es una organización internacional que reúne el quehacer de cada uno de los museos en todas las partes del mundo, celebramos el 18 de mayo el Día Internacional del Museo. Este año nosotros queremos dar un real especial a esta celebración a través del impulso de nuestro Museo Histórico Comunitario de Guatapé como elemento fundamental del patrimonio y lugar de encuentro de los guatapenses y por eso hemos querido desarrollar una agenda a la que le hemos nombrado como la Semana del Museo. La Semana del Museo son varias actividades de orden de estudio de identidad, de trabajo de patrimonio, de reconocimiento de objetos históricos, de reconocimiento de temas locales de la historia o de la identidad local. Entonces creemos que es una semana y una programación diversa para varios públicos y que el interés es específico en desarrollar esos elementos patrimoniales en la localidad, invitando a toda la comunidad para que participe de esta agenda. La celebración de la Semana del Museo a través de esta agenda que estamos programando iniciaría el próximo domingo a la una de la tarde y la actividad que tenemos programado para ese día es un taller que se va a dividir en tres secciones, una ese domingo 14, una el próximo sábado siguiente 21 y una terminando el siguiente sábado 28, se llama Taller Patrimonial de Jardinería Patrimonial. Lo que queremos hacer aquí es hacer una reflexión sobre esos espacios internos y espacios externos de la comunidad, las transformaciones que han tenido y a través de temas artísticos como fotografías, de temas de experienciales como tales, como son la jardinería propiamente dada y temas reflexivos como conversatorios, podamos hablar con la comunidad de esos elementos tan importantes para el municipio que de alguna manera también queremos hacerle homenaje y reconocimiento y poner en común en la charla comunitaria. Entonces arrancamos ese día. El siguiente día es el lunes 16, en donde a partir de las 2 de la tarde tendremos la visita de los profesores de la institución educativa en el Museo Histórico Comunitario y la idea que queremos es hacer una visita guiada profunda por el museo para que los profesores de la institución educativa reconozcan los elementos históricos del municipio y puedan abordar las temáticas que allí damos desde el museo y también en sus contenidos, en sus unidades temáticas en el colegio para los estudiantes de la institución educativa. Entonces es un momento para hacer una simbiosis, para hacer un trabajo colaborativo y para mirar si podemos de alguna manera impulsar también esas unidades temáticas de historia local en el municipio a través de la institución educativa. El siguiente martes tendremos en las horas de la noche, a partir de las 6 más bien de la tarde tendremos la exposición que siempre hacemos todos los martes de cine a través del club de anime, el club de anime que estamos haciendo en alianza con la Escuela de Artes Visuales y donde tendremos la presentación de una película de animación japonesa que tiene como en cuenta los procesos de museo así que es un momento bonito de reflexión. El miércoles tenemos el día 18 de mayo, justo el día del museo un elemento fundamental para nosotros es que queremos hacer una exposición comunitaria en donde a través de objetos las personas nos cuenten sus elementos más importantes de su historia, de su historia personal y de cómo esa historia personal involucra a la comunidad. Entonces queremos hacer un trabajo de recolección de objetos que son cotidianos para llevarlos a la comunidad. El siguiente día, el siguiente día que es jueves, tendremos entonces la posibilidad de hacer una investigación, este no va a ser directamente en el museo sino que más bien las personas encargadas de patrimonio y museo nos vamos a dirigir a algunos sectores del municipio para recoger elementos identitarios a través de la identificación de palabras desde el significado de ser guatapense y esto luego lo vamos a poder pasar para una investigación conversatoria donde vamos a tener la posibilidad de identificar esos elementos y desde un análisis sociológico poder decir qué se siente la gente de Guatape con respecto a su identidad y a su relación con el territorio. El viernes terminaríamos con un concierto, un café concierto con intervenciones teatrales, con intervenciones musicales con un café para compartir allí en el museo donde también a partir de las seis de la tarde estaría la comunidad invitada y el siguiente sábado terminaríamos entonces con el taller de jardinería patrimonial y en las horas de la mañana para que en las horas de la tarde tengamos la posibilidad de un taller de jardín químico que es un taller complementario que nos da la Escuela de Artes en donde vamos a poder analizar cómo la ciencia y el arte se juntan y va a ser el museo un escenario especial y propicio para que estas actividades se den. Allí termina la agenda de la Semana del Museo y que esperamos que la comunidad lo conozca y que acompañe alguno de estos eventos.